A bordo de los vehículos, periodistas, camarógrafos y motoristas de HCH llegaron hasta el centro de la ciudad, con un corazón dispuesto para entregar ropa de frío a las personas que duermen en las calles, quienes con mucha alegría agradecieron el gesto de solidaridad. Me siento alegre porque lo que ustedes hacen va con las personas, y agradezco a HCH porque estoy contenta y alegre. El Core 7 fue el primer punto de reunión en donde llegaron decenas de personas que deambulaban por el lugar. Dando un poquito de lo que tenemos, HCH siempre como una empresa responsable, hacemos las labores y no para que nos mire señor porque nos nace hacerlo de voluntad. Bueno gracias Alex, vamos a conversar también con Dennis Andino, Dennis, bueno eligiendo Dennis la ropa, ¿qué tal? Hola, hola, no si te queda, te queda. Yo creo que eres sudadera. Bueno, le vamos a buscar sudadera, bueno estamos viniendo a compartir, ¿ve un rato me ayudas acá con él? Una sudadera. No, contento porque podemos compartir esta noche, y esta noche que está con... con bastante frío, y está lloviendo aquí donde estamos, entonces es una labor que lo hacemos con el único propósito de poder beneficiar a la gente. Seguidamente nos trasladamos hasta el basurero del Zonal Belén, en donde otro grupo de personas que recolectan desperdicios, nos recibieron para compartir un momento ameno mientras seleccionábamos sus prendas para calentarse por el frío y la lluvia que caía. No se olvide de compartir, esta es una labor de hable como habla televisión digital, compartimos en determinado momento nacatamales, hoy pues está haciendo frío y un abrigo es bienvenido Daniel. Sí, y esperamos que estas acciones contagien a las demás personas para que puedan compartir con los más necesitados. Quisimos ofrendar un parte de nuestro tiempo libre para poder compartir con los más necesitados de aquí de la capital en diferentes puntos de Tegucilalpico, Mayagüela. El gozo de compartir se multiplicó cuando llegaban otras personas que a través de HCH Televisión Digital vieron el gesto de solidaridad y decidieron unirse a la causa. Vienen dos niños a regalarnos ropa de frío para que podamos seguir regalando, ¿de qué parte vienen Tito? Es de aquí nomás, acá vivimos en el core. ¿Y qué les dio por salir a la calle a dejar esta ropa? Es ayudar a la gente así para que nos enferme, a ser solidarios con el pueblo. Porque son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, Hable Como Habla continuará identificándose con los más pobres. Para Hable Como Habla Televisión Digital les informó Daniel Urraco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!